Hola, un saludo amoroso para todos y todas, ya llegó nuestra hora de hacer nuestro entrenamiento emocional y mental, deseo que estén muy juiciosos, concentrados y viendo los resultados de este proceso tan hermoso que estamos haciendo. Hoy llegó el turno de liberar las estructuras de violencia. ¿Qué pasa? Es necesario transformar el inconsciente colectivo, porque a través de la historia, de las guerras, de los conflictos, de toda la violencia que como cultura, que como humanidad hemos experimentado, pues hay un arquetipo de violencia muy arraigado en cada uno de nosotros que nos lleva, siempre estará en la defensiva, a creer que todo el tiempo el otro quiere hacernos daño. Ese sentimiento lo que hace es activar el estado de supervivencia, el instinto de supervivencia, y ese instinto de supervivencia nos vuelve naturalmente violentos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos activado ese instinto de supervivencia, como estamos a la defensiva, lo que ocurre es que inconscientemente también generamos algún tipo de violencia, que puede ser una violencia activa o pasiva, ¿sí? Pero esa misma violencia nos conecta con un estado de miedo, y ese estado de miedo nos lleva a perder mucha energía, que la podemos utilizar y enfocar más bien en invertirla, en darle fuerza a los proyectos, los propósitos, sueños, deseos y anhelos. Entonces es muy importante que nosotros nos conectemos con un estado de bondad. El estado de bondad nos permite observar y reconocer con compasión a todos los seres en el universo. Nos permite darle la oportunidad al otro de ser en amor. Pero hay algo también superimportante, es decir, cuando yo me despego, me desarraigo, me libero de ese estado de violencia y miedo, dejo de atraerlo. Dejo de atraer aquello que me violenta, aquello que me daña. Entonces, la tarea es transformar y liberar las estructuras de violencia interna, ¿cierto? Sea porque nos han agredido o sea porque hemos agredido. Entonces, el decreto para esta semana es yo soy la perfecta bondad. Se han dado cuenta que ustedes empiezan a repetir bondad, yo soy la perfecta bondad, bondad, yo soy la perfecta bondad. Todo el tiempo y eso genera una frecuencia energética tan amorosa que nos deben sentirnos en paz y confiados con nuestro entorno y con nuestro alrededor. Hagan el ejercicio y me cuentan en la página cómo les va. Hagan por favor los comentarios. Todas las preguntas que se les ocurra también me las pueden hacer. Todos son bienvenidos. Por favor, continúen compartiendo la información en el canal para que muchos seres nos beneficiemos. Un abrazo muy grande, muchas bendiciones, abrazos con alas de colores y yo soy la perfecta bondad. ¡Chao!